Hola, la necesidad de este video es ofrecerles una ayuda, una guía para tocar la canción Ya no le camino más del maestro Walter Silva en guitarra. Básicamente la canción está en dos partes, cada una con un corito que se repite, una estrofa corta y otra estrofa corta. Las dos partes cuentan con los mismos acordes básicamente y en el mismo orden. Entonces voy a explicar los acordes de los corillos que se repiten. Entonces, como serían en este orden, serían Fa, Do, Si bemol o La sostenido, Do y Fa, Do, La sostenido, Do, Fa, Do y Fa. Y los dedos de la estrofa corta son La sostenido, Fa, Do, Fa, Do, Fa y Do, Fa. Como se habrá podido, cuenta la canción, cuenta únicamente con los tres acordes. Fa, Do y La sostenido. La complicación de la canción es que todos los acordes no tienen la misma oración. Por eso voy a interpretar la canción y voy a tratar de mostrar muy claramente lo que hago con esta mano para que ustedes puedan ver los cambios de la canción en cuanto a los tiempos. Entonces voy a tratar de tocarla un poco despacio. Como todo recalambrao, como todo recalabrao, como todo recalabrao, ya no le he caminado más. Puede que sea la más bella, pero hasta hoy muestra su huella, porque el amor que me da, como un parado de mí, todo es un amor de verdad. Como todo recalabrao, como todo recalabrao, ya no le he caminado más. Puede que sea la más bella, pero hasta hoy muestra su huella, porque el amor que me da, como un parado con el mío, no es un amor de verdad. Yo que le va de la luna, yo que le escribo canciones, yo que mi felicidad, es meterme entre sus brazos y sentir cuando se va, que poco a poco me arregla la marrita soledad. Pero ya no se nota, ese amor que me profesa, no se le deja expresar. El amor no se mentira, yo me planté en mi lugar, y aunque me muera de amor, ya no le he caminado más. Mi ansiado me levanto, hasta que le doy un paso, si se vaya, solo vuelo. Me canse de sus errores, que le piense corregirse, que ya no vale la pena, que recuerde de ver, que tremenda no estrenar. Cuando le entrega un cariño, el dulce que corresponde es una piel, y que le doy un paso, si se vaya, solo vuelo. Me canse de sus errores, que le piense corregirse, que ya no vale la pena, que se acuerde de ver, que tremenda no estrenar. Cuando le entrega un cariño, el dulce que corresponde es una piel, que es a esas gelas, que si las rumbo solas, que yo me muero en mi arena, que para caritas bonitas, me alumbra otra luna llena. Ya no he dormido más, podrá ser lo más bonita, pero me muero de vena, volviendo a descansar un día, para cortarme las venas, apenas dio pa' un disco, que hoy por todo la no suena. Bueno, esa es la canción del maestro Walter Silva. Espero que este video les sea de mucha ayuda para interpretarla en guitarra. Y bueno, gracias.